Hola muy buenas, te han dicho que tienes que contar las palabras de un documento o tienes un límite de 1000 y no sabes cómo hacerlo, pues es muy sencillo, tan solo hay que sacar esta ventanita de aquí, pero cómo se hace, pues vamos a verlo. Yo debo de aclarar que tengo Office 365, por lo cual si tienes alguna versión anterior esto puede cambiar, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Abrir nuestro documento al que le vamos a contar las palabras y nos vamos a ir a la opción de revisar, pulsamos en ella y aquí nos sale la opción de contar palabras, pulsamos y nos sale en la ventanita con las palabras, los caracteres, los párrafos y las líneas. Pero tú me dirás, Josh, me dijiste al principio que había una forma de hacerlo totalmente automática, porque evidentemente si cada vez que modifico el documento tengo que volver a hacer esta opción, pues no tiene sentido. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. Vamos a venir aquí abajo donde pone página 1 de 3 español y nos desplazamos un poquito con el ratón a un espacio en blanco, pulsamos botón derecho y nos vamos aquí donde pone contar palabras, que pone 1304, lo activamos y aquí entre página y el diccionario nos aparecen las palabras, con lo cual si yo hago cualquier tipo de modificación de manera automática se nos pone ahí el contador de palabras. Así que por mi parte nada más, te dejo por aquí una serie de vídeos, unos recomendados y la lista de reproducción de Word. Así que un fuerte abrazo, dale a me gusta el vídeo que eso me ayuda al algoritmo. ¡Chao!